Análisis, noticias, reportajes y entrevistas, todo en un solo lugar, somos Tap Deportes. Saludos amigas y amigos fanáticos del deporte, hoy es martes, si señor, comenzando la semana, pero mire, con mucha fuerza y con mucha energía y con la ayuda de Papa Dios, comenzamos igualmente el cafecito deportivo. En el mundo del boxeo, señores, Manny Pacquiao está considerando el retiro. Luego de su derrota el pasado sábado, vía decisión unánime ante el culbano Jordanis Ugaz, el filipino está considerando seriamente el retiro. En una nota que publicó Associates Press, Pacquiao comentó que ha logrado mucho en el deporte, que aún se apasiona por el deporte del boxeo, pero que tiene que velar por su cuerpo. Señores, son 42 años ya que tiene Manny Pacquiao, quien debutó en el boxeo en 1995, ha tenido un récord de 62 victorias, 39 de ellas por la vía del knockout, 8 derrotas y 2 empates. Señores, también el rumor grande que está corriendo es que Manny Pacquiao, el año que viene, tiene intenciones de correr para la presidencia de Filipinas. Así que hay que ver el futuro del boxeador Manny Pacquiao. Si el año que viene, 2022, lo veremos en un ring de boxeo o jurando como presidente de las Filipinas. Y en el béisbol de las grandes ligas, señores, entró en pánico el equipo de Santiago. Y la primera ficha en pagar los platos rotos es el manager de picheo, Larry Rothschild, quien fue despedido del equipo anunciado ayer oficialmente por la gerencia del equipo. Y el manager, Jay Stingold, expresó que la falta de consistencia en el picheo de los padres fue la razón principal para decidir sacar a Larry Rothschild. Los padres llevan 2 y 9 en los últimos 11 partidos y los pone a 13 juegos del líder de división, los gigantes de San Francisco. Señores, aquí hay que hacer algo rápido, hay que hacer unos movimientos urgentes. Y yo les voy a dar un consejito a los padres de San Diego. Ey, escucha, pongan nuevamente a Víctor Caratini como receptor titular para que usted vea cómo se endereza el picheo de San Diego. Nada más les voy a decir, lo dejo ahí. Pasamos al próximo tema. Y siguiendo con la Grandes Ligas, señores, qué calvario está pasando el equipo de los Boston Red Sox. Señores, en el partido ayer en victoria, pero señores, súper dolorosa, sufrida la victoria ayer de los Boston Red Sox ante los sotaneros vigilantes de Texas con marcador 8x4 con un Grand Slam en entrada sexta de Travis Shaw. Pero mantiene a los Red Sox ahí en la pelea por el comodín. Pero, señores, el calvario, la vía dolorosa por la que está pasando el equipo de los Boston Red Sox es fuerte y no parece terminar. Señores, problemas ofensivos. Varios jugadores en Slump como Jedy Martínez, Sander Bogart, Rafa de Beers pasando a la misma vez y el problema del bullpen que no termina. No puede mantener ventajas en esas entradas finales, señores. Por ejemplo, Matt Barnes, desde que le extendieron el contrato y fue nombrado al Juego de Estrellas, ha tenido una efectividad más de 7.3. Señores, ya es hora de que Boston reaccione, de que Alex Cora haga unos movimientos. Saque a Matt Barnes y un consejito que le voy a dar a los Boston Red Sox. Pongan a Atan o Tabino como closer. Pruebenlo, lleva 35, 38 entradas consecutivas sin permitir carreras, señores. Y al momento en que está, el equipo de los Boston Red Sox se vale cualquier movimiento. Recuerda que nos puedes seguir a través de las redes sociales. Síguenos como Tab Deportes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Aprieta la campanita para notificaciones. Y recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast. Para Tab Deportes, en el cafecito deportivo, Eddie Delgado. No seas de los que batean rolitas al cuadro. Únete a los que las sacan del parque. Tab Deportes.